Queriendo les voy a enseñar cómo se puede hacer una mascarilla casera No protege como las que vienen de fábrica Pero yo sé que pues en este caso ni hay de fábrica en las tiendas Es difícil, yo a mi parte no tengo, solo tengo esta que yo hice ahora Yo quiero compartir para que ustedes puedan tener al que sea que les cubra un 20% No les va a cubrir el 100% pero algo a nada Y pues si yo sé que hay en lugares que ahora el gobierno está exiguiendo máscara Así que para evitar un tique, una multa, aquí les voy a enseñar También voy a estar enseñándoles cómo hacer sanitizer que se llama alcohol gel Ahorita vamos a estarles explicando aquí, es rápido, les voy a enseñar a hacer máscara de niños y de adultos Así que los vamos a arrancar con la de niños Vamos a agarrar servilleta, vamos a cortar una hoja Si pueden fijar una hoja, van a empezar doblandola como ustedes quieran para enfrente Después la plana, le dan vuelta y la plana para atrás Es muy sencillo, algo simple Yo sé que no, como les digo una vez más, no va a cubrirles el 100% Pero algo a nada Ya que en las tiendas no se puede encontrar esto Antes hasta las regalaban, ahora está difícil encontrarla Bueno, aquí estamos llegando ya al doble Se pueden observar Miren cómo se hace, como un abanico Hasta se pueden soplar Pero bueno, aquí no estamos haciendo abanico, aquí estamos haciendo mascarilla Y lo vamos Y después va a agarrar un hule Si pueden observar Un poquito grande porque hay hule chiquito Si pueden ver, este estira Eso está muy bien Bueno, como mira, agarra la servilleta Luego Traspasan el hule Al lado Después vienen y doblan la servilleta Así Así merito Si pueden observar Después Agarran una engrampadora La van a engrampar en la servilleta Y ya quedó el primer lado Después vienen Agarran el siguiente lado Y agarran el hule Los traspasan Y después De lo mismo Que hicimos el otro lado Con una grampa Y ahí como pueden ver Ya quedó Para el niño Yo no me la puedo poner Porque si puede observar Me queda muy chiquita So la voy a reventar Pero esto para un niño Queda perfecto Si pueden observar Barato No es 100% seguro Tal vez un 20% Pero como les digo Una vez más Algo nada Ahora vamos a empezar Con la del adulto Si pueden observar En la del niño Usamos una En la del adulto Vamos a usar Dos Y en este caso En la del niño Lo hicimos A lo ancho Ahora el adulto Lo vamos a hacer A lo largo Si pueden observar Vamos a empezar Lo mismo El mismo sistema Para enfrente Para atrás Y lo aplanan Después para enfrente Y para atrás Mi gente Esta causa Del coronavirus Muchos lo tomamos Como en bromas Hacemos chiste Hacemos videos Bromas Hacemos hasta pasteles Piñatas Pero en verdad Esto del coronavirus No es algo Para tomarlo En broma El problema De esto Es que nosotros Podemos salir afuera Bien Pero no sabemos Si vamos a regresar Con el virus El problema Es que no solo Lo vas a agarrar Tu Tu lo vas a traer A la casa Y a pasárselo A tu familia Ese es uno Daño que te estás Haciendo tu Y le estás haciendo A tu familia Así que mi gente Estamos aquí Haciendo la del Las personas grandes Y mira Pues ya Ya terminé El mismo caso Miren como abanico Miren Pero ya les dije No estamos haciendo abanico Estamos haciendo mascarilla Algo simple Barato No 100% seguro Como les repito Una vez más Muchos van a decir No pues eso no funciona Yo estoy diciendo Algo a nada Pues miren mi gente Y después lo doblan Y pues ponen una grampa Y no lo vayan a botar así Porque se va a quebrar No Y si pueden observar Una vez más Al otro lado Lo mismo Lo dobla Y vámoslo de vuelta Pues como les estaba diciendo Una vez más Aquí quien sale afectado Es Muchos Porque cuando sales afuera Y no haces caso Pues Trae la enfermedad Para Para la casa Yo entiendo Y lo siento mucho Para los que tienen que trabajar Pues ellos Es difícil Quedarse en casa Y pues tienen que trabajar A quien va a traer el alimento Yo como en mi casa Pues yo mando a mi vieja A trabajar Para que me traiga alimento Pues miren mi gente Aquí Se puede ver Y esto es para adultos Esto si me lo puedo poner yo Miren Y después miren Hasta tiene grande Y ahí Si me fijan Está mejor La de nosotros Bueno No cubre 100% Pero Tapa todo Alrededor Esto es como puede ser Una salida a la tienda No les digo Que las anden Todo el tiempo 24 horas Porque no sé Cuanto les va a durar Pero aquí está Pues como pueden ver Ahí les quedó A mi gente Miren Ahí les quedó Pues algo Sencillo No seguro Que va a cubrirle Al 100% Pues lo que tenemos que hacer Es no Guardar la distancia Que el gobierno dice Acuérdense Yo como voy a la tienda Miro una persona Caminar Vengo para la otra Me hago De ladito Y vámonos para adentro Porque no puede Si Tiene que guardar la distancia Como están diciendo Si ustedes van a salir A la tienda Es difícil Y ahora vamos a empezar Con el alcohol gel El sanitizer Bueno Aquí como esta Miren Esta vacía Miren Nada Nada Esta es la que tiene el agua Vamos a usar Una cantidad de agua Menos de la mitad De este bote Disculpe que mi asistente No me trajo el alcohol Bueno como pueden observar Necesitamos agua Aceite de bebé Y Alcohol Como pueden observar En este contenedor Tenemos menos de la mitad De agua Necesitamos Tener por lo menos Un 70% De alcohol Todo producto Casi siempre tiene De 60 a 70% De alcohol Solo vamos a poner Un poquito más De la mitad Que tiene de agua Esto Observen acá Pueden usar Cualquier alcohol Mira aquí puede ver Este pues El único Que tenían en la tienda Solo vamos a A dompear Para adentro Ahí pueden observar Va subiendo Para arriba Como les digo Una vez más Es fabricado En casa Es lo mismo Que tiene El sanitizer Lo único que el sanitizer Pues Viene de fábrica Esta viene de fábrica De BP Y No es fábrica Cualquiera Porque mi fábrica Es especial Y pues Cuando ustedes Fabriquen Los de ustedes Va a ser fábrica De ustedes Así que mi gente Ahí como pueden observar Ya le echamos Como yo le planteo Un 75% De alcohol Porque mire El bote Este estaba llenito Y pues Ya Está a la mitad Después Venimos Y le vamos a echar Aceitillo De bebé Puede ser De Johnson Puede ser Cualquier marca No importa De que marca sea La razón De este aceite Es Porque cuando usted Se aplica El sanitizer El alcohol gel Usted siente Que cuando le hace Así en la mano Lo siente suavecito Y como que resbala Es por lo mismo La razón Que lleva aceite Porque si Solo le echamos Alcohol y agua Lo va a sentir Reseco Y el olor Que echa el aceite Si fija el alcohol gel Usted lo huele Echa un olor Riquísimo Por eso es lo mismo Al llevar aceite De bebé Como le vengo diciendo Le puede seguir echando Si a usted le gusta El aceite Pues échale Échale Que no tiene nada Que ver No le afecte en nada Y después venimos Lo tapamos Esas canciones Están hermosas Pues lo bate Lo bate Y lo sigue batiendo Como a usted Le guste batir Y si puede observar Le voy a acercar Más la botella Si puede observar Cuando lo bato Queda un poquito Como espumitas Allí alrededor Es lo mismo Que para el alcohol gel Lo único Que el alcohol gel Por venir de fábrica Como lo vuelvo a repetir Pero Y después Ahí está Miren Miren Le voy a poner Como es que se hace Miren 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 Lo mismo el alcohol gel Miren Y como le dijimos Vea Lo que dicen allá Como lavarse las manos También vamos a hacerlo Vamos a platicarlo Aquí como lavarse las manos Se unta Se hace alrededor Miren Alrededor Vamos a quitarme el reloj Para ponerlo más mejor Se aplica Mira Alrededor De las manos Después Le hace así Miren Después hace así Vamos para acá Vamos para acá Después para los dedos Después Los dedos así El chiste es Abarcar toda la mano Que no quede Ni un espacio Y le damos vuelta Hacer siempre esto Cada vez Y practicarlo Con los niños Y lo podemos tomar Como un juego Vamos a ver Quien gana A lavarse mejor las manos Se va a ganar un dulce Un churro Lo que sea Contra que los niños Piensen que están Haciendo un juego Y en la parte Y en la parte de broma En juego Estamos ayudándolos Para que no se los enfermen Bueno mi gente Como pueden ver Como pueden ver Siento un churro Siento un rico Y suavecita aquí Como que le voy a aplicar Un poquito más de aceite Porque Porque no le eché La cantidad Que debería de hacerle Pero Miren Ahí va Como le digo Una vez más Estos botes Pues yo los compré En la tienda Ahora vean Para hacerlo Pues dos dólares Pero Pero Ustedes pueden hacerlo Imagino que deben de tener Para los que compran De Windex y todo Ya los tienen en casa Como una vez más Los aplicamos Para oler Como salió Uff Están más fuertes Que cuando en la cantina Así que mi gente Tomémoslo en serio Si los dicen Quédémonos en casa Y si tú puedes Quédate en casa Quédate en casa Está difícil Decir Quédate en casa Cuando en verdad Las personas Tienen que trabajar Ellas no pueden Y es que Ellas personas Tenemos que tenerle Mucho respeto Y cariño Y darles gracias a Dios Porque ellos Están sirviéndolo A nosotros Por ellos Ellos son nuestros Eurus Por ellos Los doctores Los bomberos Los Las personas De las tiendas De todo Personas que usted Mire trabajando Ahorita en este momento Hay de tener Respeto Hacia ellos Porque esas personas Están arriesgando Su vida Y no solo La de ellos Porque esas personas Salen Todos los días Y no saben Si salen bien Ahorita Mañana no saben Cómo van a regresar Pueden traer Esa enfermedad Y se la pasan A sus seres queridos Como les digo Una vez más Mi gente Si puedes quedarte En casa Quédate Como digo Una vez más Es difícil Decir Yo no soy nadie Para decirte a ti Quédate en casa Porque es difícil Quédate en casa Y no tener Dinero Es difícil Toda esta situación Mi gente Es difícil Pero Qué le podemos hacer Si Si Dios Así los ha puesto Esto Esta pruebita Porque es una prueba Que Dios los ha dado Tomámoslos así Para ver Qué tan fuerte eres Para ver Qué aprendes De ella Pero tú Eres inteligente Y tú sabrás Saber Y salir adelante Si mi gente Los quiero mucho VP Aquí Pues Ya les hice una máscara Como lo observo Y Esta es la del niño Y aquí está El sanitizer El alcohol gel Simple Sencillo Este contenedor Del chiquillo Que venden Así De Alcohol gel Tal vez lo venden A 3, 4 dólares Y aquí Puedes sacar Como unos 10 4 dólares 1.50 2 dólares Y el agua Que le agarre El chorro Este ya lo tenía Pero me imagino Que anda unos El contenedor Este Unos 2 dólares 3 5 1.50 2 Son 8.30 Son 8.30 Que puedes gastar Pero vas a tener Alcohol gel Mascarilla Como le digo Una vez más Mascarilla No es al 100% Pero te cubre Un 20% Alcohol gel Si te cubre Bastante Porque tiene Más Tiene la misma Cantidad de alcohol Que tiene El sanitizer El alcohol gel Si mi gente Los quiero mucho Ahí Por favor Mi gente Cuidemoslos Cuidemos nuestros seres queridos Si puedes quedarte en casa Quédate en casa No te estoy diciendo De mi parte Yo no soy nadie Para decirte a ti Quédate en casa Pero si puedes Quédate en casa Quédate en casa Se les quiere mucho BP aquí Siempre Apoyándolo Y como les digo Una vez más Si ustedes creen Que yo les puedo ayudar No lo duden Mándenme un mensaje Que yo con todo gusto Si yo puedo Yo les ayudo Mi gente Bueno Hasta pronto